¿Saben qué? Recién en el día de hoy se logró un acuerdo para buscar una fórmula que permita ver eventuales cambios a la Constitución, a la nueva Constitución de ser aprobada. Recuerda usted, hemos estado hablando de eso todos estos últimos días, de los quórums y de las dificultades. Don Álvaro Pachi ya está aquí en el estudio para contarnos de eso y algo más. De eso y algo más, Ramón. Claro, ayer estuvieron por lo menos hasta las 4 o 5 de la mañana. Son los cálculos que hacemos. Ayer veíamos el móvil, ¿te acuerdas? Y estaban todos reunidos allí en una sala y, bueno, negociando. Entre las 13 de noche hicimos otro móvil, 2 de la mañana. No pasaba nada. No pasaba nada. 4 o 5 de la mañana se quedaron buscando los votos que necesitaban. El PS, el Partido Comunista, el Frente Amplio, necesitaban más votos para poder llegar a fórmulas para poder destrabar esto de los dos tercios y también el fin del Senado o el fin del periodo de los senadores que fueron electos recién en diciembre. Lo lograron. Consiguieron algunos votos de la ex lista del pueblo, pero tuvieron que presentar alternativas y otras normas, como nos cuenta la nota Diego Quezada. Negociaciones a contrarreloj. Conversaciones hasta bien entrada a la noche. Incluso los plazos para presentar indicaciones sobre normas transitorias alargaron. Todo en medio de la búsqueda de un acuerdo, el que después del delivery también llegó. En plena madrugada, movimientos de izquierda y centro izquierda ingresaron las indicaciones que, entre otras cosas, fijan el quórum para reformar la eventual nueva constitución y establecen el fin completo del Senado en 2026. Las propuestas lograron sumar algunos de los que la semana pasada habían rechazado en el Pleno, una parte de la ex lista del pueblo y los escaños indígenas. Y hay cuestiones que a uno no le gustan, pero tiene que avanzar. Una de las fórmulas para acercar posiciones fue poner una alternativa al polémico quórum de los dos tercios para reformar la constitución. Para materias simples, cuatro séptimos. Y para contenidos centrales como el régimen político, cuatro séptimos más un plebiscito. Estamos a disposición para plantear un quórum supramayoritario de cuatro séptimos para la reforma constitucional. Nos parece que es adecuado. Se siguen colocando ciertos impedimentos, ciertos arrojos. Eso debieron, a mi juicio, haberlo incorporado dentro de las reglas permanentes y no meter entre gallo y medianoche esta norma, ¿no es cierto?, en un articulado transitorio. El acuerdo también repone la idea de eliminar completamente la Cámara Alta en 2026, acortando a la mitad del periodo de los senadores recién electos, a los que de todas maneras se les permitirá competir en las elecciones. En democracia a uno le puede gustar o no el resultado de las elecciones, pero siempre hay que respetar la voz del pueblo. De todas formas, el acuerdo no incluyó a toda la izquierda. Parte de la ex lista del pueblo mantiene sus aprensiones. Si estarán los 103 votos necesarios es algo que se sabrá en la misma votación del plenario. Sin duda tiene vocación de dos tercios, es lo que esperamos. Yo soy optimista respecto de la votación en la comisión primero y en el pleno después. El acuerdo debería ser votado este miércoles en la Comisión de Normas Transitorias para vivir el próximo martes 14 de junio, la votación clave en búsqueda de la ratificación del pleno. Fórmula combinada podríamos decir, Álvaro. Sí, no mueren los dos tercios. No es que mueran, pero se le busca una alternativa más razonable. Dos tercios son algo así como 103 votos de 155. Cuatro séptimos son 89, o sea, la diferencia es considerable. Eso es lo que tuvieron que hacer. Nos preguntamos ahora qué se puede hacer con estos quórums. Lo vemos acá. Por ejemplo, con un quórum de cuatro séptimos se puede reformar, por ejemplo, la Contraloría General de la República y otro tipo de instituciones. Se pueden hacer reformas importantes con ese quórum. Pero qué pasaría si se quiere reformar lo que se han denominado materias esenciales. ¿Cómo cuál? Sistema político, por ejemplo, funcionamiento del Congreso, funcionamiento del sistema electoral, régimen, los derechos sociales, normas sobre seguridad, derechos de agua, regulación minera. Ahí lo que tendría que pasar en esta legislatura es lograr cuatro séptimos con plebiscito, es decir, con referéndum, con votos, con gente votando en las urnas nuevamente para esas materias específicas. O sea, lo tiene que ratificar en plebiscito. Un referéndum, exactamente. O lograr los dos tercios, que ya sabemos es complejo en varias de estas materias. O sea, si se logran los dos tercios no hay plebiscito. No hay plebiscito. Ya, ok. Si no, si logras cuatro séptimos, tienes que ir a un referéndum para estas materias esenciales que te mencionaba. Sí, a esas, a esas. Exactamente. Por ejemplo, esto último, Ramón, lo de los derechos de agua fue clave, diría yo, para poder incorporar a la ex lista del pueblo, a varios constituyentes de la ex lista del pueblo que respaldaron este acuerdo y que le podrían dar los votos en el plebiscito. Eso todavía falta. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo del Senado. ¿Te acuerdas que había quedado pendiente? ¿Qué pasaba? El otro día desplegamos las fotografías. Todos allí, los incumbentes. Todos los incumbentes, los que fueron elegidos en diciembre y que se les podría terminar el periodo en 2026. Bueno, finalmente hubo una negociación importante con los pueblos originarios, con los convencionales de pueblos originarios, porque se les podrían dar escaños reservados, como vamos a ver en la siguiente lámina. El futuro Congreso podría sumar a los 155 miembros que ya conocemos, 17 escaños reservados para pueblos indígenas, tal como ocurre en la convención. Es el mismo modelo de la convención, con todas las críticas que eso ha despertado. Ojo, llegaríamos a un total de 172 miembros. ¿Qué pasó? Los pueblos originarios dijeron, con esta fórmula sí nos sumamos. Claro, porque antes habían votado en contra. Votaban en contra porque tenían que competir, por ejemplo, con senadores, senadores actuales, que en la gran mayoría de los casos obtuvieron votaciones mucho mayores que de los convencionales, y sobre todo de los pueblos originarios. Por lo tanto, veían que ahí había un match electoral que era muy difícil que pudieran superar. Con esta fórmula lo podrían aprobar y se podría destrabar. Pero hay voces críticas, como veíamos en la nota, por ejemplo, Fachaín y los convencionales del acuerdo. Claro, por eso esto ha sido un cruce de declaraciones y de acusaciones de incumbentes. ¿Tú, es que tú, te conviene esto? No, es que tú te conviene esto y por lo tanto está más o menos votando, rechazando, aprobando o criticando de acuerdo a intereses sectoriales. Porque hoy día en el Senado decían, muchos de los actuales representantes de los pueblos originarios podrían estar ahí, en esos 17 extras que se sumaron a través del acuerdo que se logró anoche. Ya, pero esto tiene que ir a la comisión. Todavía falta. Y tiene que después llegar al pleno. Pero por lo menos una luz de algo que estuvo muy trabado en los últimos días. Gracias Álvaro, buenas noches. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, Rodolfo.